Esta es una esquina como muchas en el país. Tiene características muy similares a la intersección donde ocurrió la explosión de Viña del Mar. Dos calles con alto tránsito, con paraderos, locomoción colectiva, edificios en construcción, vecinos y por supuesto una bencinera. ¿Es peligroso vivir al lado de una bomba? Sí, o sea, el riesgo es mayor. Es mayor que vivir al lado de una plaza, por ejemplo. Andrés Cañas es prevencionista de riesgo. Le mostramos el video del incidente y analizamos los pros y los contras de ser vecino de una estación de servicio. Para él hay algo que es clave. Pero siempre es importante exagerar la medida de prevención. Pese a ello, la coordinación con los vecinos es prácticamente nula. No existen protocolos establecidos. Chirley, por ejemplo, tiene su casa y su restaurante a pasos de una bomba de benzina. Hasta ahora no han habido accidentes ni explosiones ni nada que se le parezca. Pero tampoco ella sabe cómo actuar ante una emergencia como la que vio por televisión. ¿Usted tiene claro cómo se debe actuar en caso de una emergencia, por ejemplo? No, no tiene claro mucho. O sea, llamar a bomberos, pienso yo, o arrancar. No sé. El mismo diagnóstico que repite don Pedro y la señora Mónica. Ambos son vecinos directos de esta bencinera. Solo los separa una muralla. Ellos también se enteraron por la pantalla del estallido. Es que cuando uno ve otras partes, al tiro piensa que uno vive al lado de una bencinera. Da temor porque uno ve todas esas cosas, entonces es natural que uno tenga miedo. Ahí de repente como que llega un poquito de susto diciendo, mire, yo vivo al lado de aquí y podría pasar, que podría explotar. Es la misma bomba que se acumula en gases muchas veces, los estanques. Ante esto, la recomendación de los expertos es clara. Aceptar esta condición es prepararse también dentro de la familia, en caso de cómo van a actuar cuando estén conscientes que una emergencia se podría desatar, para así estar preparado y prevenir posibles lesiones. Un trabajo que en Viña del Mar no se hizo, ante accidentes que si bien son poco frecuentes, cuando ocurren son literalmente impactantes. Y ante los que es mejor estar preparado por si alguna vez ocurren cerca de uno.